Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Biden aseguró que Zelensky no quiso escuchar advertencias sobre la invasión. El presidente estadounidense aseguró también que Vladimir Putin intenta borrar la cultura, no solo la nación ucraniana, y que considera que hubo la sede de la madre Rusia. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos al tanto de todo lo que comenten. El presidente de Estados Unidos, John Biden, criticó en las últimas horas que su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, no quiso escuchar las advertencias de la Casa Blanca antes de que Rusia invadiera su país. Mucha gente pensó que estaba exagerando al alertar sobre una remetida rusa contra Ucrania antes de que comenzara. Declaró Biden el viernes por la noche en una recepción en Los Ángeles para recaudar fondos para el Partido Demócrata. Pero sabía que teníamos información de lo que estaba ocurriendo. Iba a cruzar la frontera, no había ninguna duda y Zelensky no quería oírlo, dijo a los periodistas tras asistir al cierre de la Cumbre de las Américas. Asimismo, el mandatario estadounidense acusó a Putin de intentar borrar la cultura, no solo la nación de Ucrania, y aseguró que su homólogo ruso considera a Kyub como la sede de la madre Rusia. Visitea a los soldados ingresados en un hospital de Kyub. A pesar de sus heridas, su espíritu está intacto, su determinación intacta. Estos son tiempos difíciles para Ucrania, Europa está de su lado. Escribió en Twitter la presidenta de la Comisión Europea. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Esto es las noticias al día. Por otro lado, vamos con más información. Se reunieron este viernes en Rumanía, en la cumbre de los 9 de Bucarest, donde se discutieron cuestiones de seguridad regional a la luz de la guerra en Ucrania. Las naciones presentes fueron Bulgaria, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía y Eslovaquia. El resultado al que aspiramos es una presencia consolidada, unida, coherente, robusta y sostenible de la OTAN en el flanco oriental. Especialmente en el Mar Negro, el más expuesto a las amenazas rusas, declaró el presidente de Rumanía. Queremos garantizar que la presencia avanzada reforzada que tenemos hoy en el flanco oriental se extienda. No solo a otros países como Bulgaria, Hungría y Eslovaquia. En realidad esto ya se ha decidido, pero queremos más. Queremos transformarlo en una defensa avanzada reforzada, dijo el presidente de Polonia. Esta cumbre llega unas semanas antes de la cumbre clave de concepto estratégico de la OTAN, que tendrá lugar a finales de junio en Madrid. Y ahora le damos la bienvenida a Beatriz Becerra, ex eurodiputada y ex vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, que nos acompaña desde Málaga, España. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que es de madrugada ya para usted, pero muy importante lo que está sucediendo. Biden, por ejemplo, hoy dijo que la OTAN nunca había estado tan unida como ahora. ¿Cree que es así? ¿Y cuál sería la mejor forma de demostrarlo? No con acciones, no con palabras. Buenas noches, María Alejandra. Un saludo desde Málaga. Y bueno, sí, es la una de la mañana como en Bruselas. Y sí, estoy de acuerdo que la OTAN nunca ha estado tan unida, pero es que el mundo nunca ha estado tan unido como ahora. Si podemos decir que de alguna manera Zelensky y el pueblo ucraniano han ganado ya la guerra porque han vencido el interés totalitario de Putin, que es precisamente dividirnos. No, definitivamente. Ahora, por ejemplo, Zelensky, quien se ha convertido en un héroe para muchísimas personas alrededor del mundo, hoy pidió específicamente ante la OTAN, hizo este llamado para que le den al menos el 1% de sus tanques. ¿Es esto factible? Parece claro ya por todas las diferentes decisiones que se han tomado que el proporcionar material defensivo de esas características no es posible por lo que significa de consideración de entrada en el conflicto armado. Hoy Macron, el presidente de Francia, que es el presidente de turno de la Unión Europea, ha manifestado de una manera muy clara esa posición. Ha dicho que la OTAN ha tomado una decisión, que es apoyar a Ucrania sin entrar en la guerra. Sí, y se han cuidado mucho precisamente de esto. Ya tenemos un mes desde que comenzó esta invasión de Rusia a Ucrania. Hablando de Europa, precisamente, Biden ofreció surtir de más gas al bloque, pero pidió mano dura con Putin. ¿Se resiste a Europa a hacerlo por las consecuencias económicas que pueda haber? Las consecuencias económicas están ya y, de hecho, lo que hacen es acrecentar las previas que ya teníamos. La debilidad energética de Europa es un hecho y es cierto que hay diferentes situaciones y que la Unión Europea está trabajando en consolidar esas capacidades y en trabajar con otros socios, otros suministradores. Pero no olvidemos que, al final, se trata de un esfuerzo común que va más allá de una parte de ese daño, que es la energía. Al final, es una de las pequeñas partes del chantaje de Rusia, porque Rusia apenas tiene un par de, llamámosle, fortalezas, que es el ejército y es el gas. No tiene nada más. Entonces, si tenemos la capacidad de unirnos y, además, trabajar de una manera determinada en asumir que tenemos que hacer esfuerzos todos, claro que podemos hacerlo. Pues esperemos si ese es el caso, entonces. Hoy Biden, entre las muchas cosas que dijo, también habló de remover a Rusia del G20. ¿Es esto posible? ¿Cómo es el proceso? Sí, parece que es posible. Lo que pasa es que es difícil que se llegue a ese acuerdo. Hay muchas trabas. Lo que, de alguna manera, yo creo que quiere Biden es que se le deje a Estados Unidos la capacidad de tomar algunas decisiones particulares o unilaterales. Yo creo que todas estas medidas pueden tener, bueno, pueden confluir en conseguir un objetivo común, pero, por encima de todo, a mí me gustaría resaltar que, como decía Ana Perbaun esta semana, yo estoy muy de acuerdo con ella, lo importante es que creamos en la posibilidad de la victoria de Ucrania. Ucrania está en una guerra que no ha declarado, ni se le ha declarado siquiera. Ha sido invadida, ha sido agredida de una manera muy violenta y, además, está siendo objeto de crímenes de guerra. Ese es el marco. Si creemos en la victoria del pueblo ucraniano, la victoria de Zelensky y de Ucrania, tomaremos las medidas que sean, pero con ese objetivo pueden tener muchas características, tener diferentes niveles de actuación, pero lo importante es creer en esa victoria, que es la victoria, al final, de quien nos representa a todos, de quien está defendiendo lo que nos une, que es precisamente la certeza de que la democracia, la convivencia de los diferentes y, sobre todo, el Estado de Derecho y una especie de patriotismo cívico que encarna ahora mismo Ucrania mejor que nadie, es lo que nos da una oportunidad de futuro común. Increíble realmente lo que ha demostrado Ucrania, los ucranianos y cómo han defendido su país. Ahora, el presidente estadounidense Joe Biden dijo también hoy que la forma de terminar con esta guerra es seguir presionando a Putin. ¿Está de acuerdo? ¿Es Putin un hombre que cede ante la presión? Es importante considerar las características de Putin, pero no olvidemos que hablar de la guerra de Putin es un error, en cierta medida. Estamos hablando de un sistema. Putin es la encarnación totalitaria con una deriva ya imparable desde esa posición absolutamente egocéntrica, pero es importante considerar a Putin, pero lo que hay que tener en cuenta es el sistema totalitario que está detrás. Todo ese artefacto que se ha creado y que se ha repetido a lo largo de la historia de muchas maneras. No olvidemos que si no vencemos lo que Putin significa y lo que la Federación Rusa ha puesto en marcha, no venceremos en nombre de la democracia. Es decir, podrá ser reemplazado por otro. Igual que se han ido reemplazando sucesivamente los mandatarios rusos que han tenido este tipo de aproximaciones, como digo, totalitarias, más allá de la autocracia. Lo que sí es importante tener en cuenta es que Putin se ha perpetuado en el poder. Es decir, él cambió la constitución, pasó casi desapercibido. Hemos dejado una actitud de apaciguamiento muy dañina para dejar que esto pase. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.